Nos toca dar todo el análisis en la previa de la gran final de la CONCACAF Nations League y digo gran final porque ahora que llegó México y Estados Unidos me imagino que aquellos que no querían esto pues no están tan convencidos y seguramente van a esperar intensidad de ambas elecciones para quedarse con este título que sería el primero de un verano muy pero muy ocupado para estas elecciones y la región en el mundo del fútbol. Tengo a Andrés Agulla, a John Sotlitz y a Caro de las Salas y también tengo el cuadro que nos recuerda lo que sucedió en las semifinales porque México empató sin goles ante Costa Rica pero avanzó por la medida de los penales allí desde los once pasos y con una atajada espectacular de Guillermo Ochoa para sellar el triunfo. Honduras pierde ante Estados Unidos el gol de la selección de las barras de las estrellas de Jordan Sivachu al minuto 89 pudieron resistir a Honduras y evitar que les empataran los últimos minutos con todo el intento de Alvarez. Allí estaba el portero Zach Steffen y Estados Unidos bueno hizo el trabajo se enfrentaron ahorita a estas dos selecciones a ver John tus primeras reacciones al saber que se cumple la lógica no en la Nations League. Sí batallaron ambas selecciones pero lograron meterse a la final el domingo aquí en Denver. Le pregunté ayer al Tata Martino el partido del domingo Gerardo se vuelve el partido del verano el agarrón de agarrones tomando en cuenta que Estados Unidos va a descansar a muchos europeos y les va a dar vacaciones en Copa Oro y él está totalmente de acuerdo México también va a ser jugadores para los olímpicos. Entonces creo que el partido del domingo aquí en Denver se vuelve el juego del verano porque si se volvieran a enfrentar Estados Unidos y México en Las Vegas el primero de agosto en la final de la Copa Oro no van a estar sobre todo las figuras europeas de Estados Unidos. Entonces como que se nos adelantó el partido del verano este domingo aquí en Denver. Ah y ahora como que sí les gusta la idea de que se enfrente Estados Unidos contra México. Sí definitivamente sobre todo porque este es un Estados Unidos mucho más internacional con la presencia de McKinney, de Dez. Ayer veíamos lo que era capaz de hacer un Pulisic bueno o lo que no era capaz de hacer porque no marca el gol que tiene al igual que el de Gio Reyna. A ver yo creo que Estados Unidos está haciendo lo debido lo consciente con un grupo de jugadores que necesitan descansar que han tenido una temporada larguísima y que ahora sí tienes que escoger entre un torneo y otro. Cosa que no hace México que es darle descanso a sus jugadores y al contrario hay que ganar el tiempo que se perdió porque se deben muchísimos partidos para darle la vuelta a todos los Estados Unidos. Claro. Ahora, ¿qué sensaciones les deja Estados Unidos sabiendo que son un equipo joven sin experiencia pero que jugó su primer partido oficial en más de 18 meses y consiguió la victoria ante una siempre complicada Honduras? Andrés, ¿esto para ir calentando lo que puede esperarse ante México? Te voy a decepcionar con mi respuesta, Caro. A mí me decepcionó Estados Unidos porque es verdad que no jugaban hace mucho tiempo, es verdad que es un equipo joven, pero un equipo que tiene a Pulisic, a Reina, a McKinney, a Dez, a Brooks, es decir, que tiene tantos jugadores. De hecho el partido lo resuelven al minuto 89 y si hay un problema o un tema para trabajar y para solucionar de Estados Unidos es que sí, es una generación de muy buenos jugadores, sí, tiene una selección que puede armar un once muy competitivo, pero el fútbol no es simplemente uno más uno o dos, no es poner nombres y automáticamente tenés un gran equipo. Y ese es el gran desafío que tiene Estados Unidos hoy. Tiene una generación de muy buenos nombres, probablemente como nunca ha tenido en su historia, pero tiene que lograr que de estos buenos nombres termine armando un gran equipo y contra Honduras no fue un gran equipo. No es que le costó ganar el partido, es que le costó dominarlo, es que le costó ser superior, es que le costó imponer sus juegos, que se enfrentó con un equipo que tiene ideas claras y que lo complicó y creo que ahí está el desafío. En ese aspecto lo veo mucho mejor a México, mucho más armado, con una idea mucho más clara y con un trabajo mucho más cohesivo, si se quiere, entre sus líneas y sus jugadores que aún Estados Unidos, que repito, por ahora es un montón de nombres, pero que tienen que transformarse en un equipo y no lo son. Ahora, quedaron muy expuestos a nivel defensivo, en las transiciones sobre todo, John. A ver, para mí el equipo de Estados Unidos se juega más el domingo que México por el simple hecho. A ver, no fueron a los Olímpicos, hay presión, no fueron al Mundial pasado y a partir de lunes ya van a romper concentración y no van a estar los europeos. Entonces, en la Copa Oro va a ser otro equipo. Entonces, yo sí creo que para la tranquilidad de, ahora sí que de US Men's National Team, más vale que saquen una victoria y ganen el domingo aquí en Denver, porque creo que va a empezar todavía más la presión. Todavía el Tata tendrá todo el verano para reacomodar y si ganan la Copa Oro perdiendo el domingo, pues medio se acomodan las cosas, pero Estados Unidos creo que la tiene, la tiene bajo mucha presión. Este famoso equipo, ¿no? Que dicen que vale 300 millones de euros, pues no parece que vale eso cuando juegan para Estados Unidos, ¿eh? Otra cosa es en tu equipo, otra cosa es jugar en el Chelsea, jugar en Alemania, jugar en Italia, que juntarse con la selección de tu país. Claro, o sea, aquí nadie ve que este equipo de Estados Unidos pueda poner en peligro a México el próximo domingo en la final, Caro. Sí, 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 obviamente esa posibilidad siempre va a estar. Lo que pasa es que no vemos un Estados Unidos que sea muy superior, porque ya lo decía el mismo John, desde los preolímpicos, en donde el equipo decepciona, obviamente no estaban estos mismos nombres, al contrario, prefirieron ir a jugar un partido amistosos y no darle prioridad a esos Juegos Olímpicos. Uno entiende que la selección de Greville-Harten, es lo que te comentaba Andrés, es un cúmulo de jugadores que están pasando por un muy buen momento, que ocupan titulares, pero que no hemos visto a Estados Unidos como equipo. Cosa que sí se logra en la selección del Tata Martino. Y la gente podría decir, pero bueno, ¿qué contradicción es esta? Que dicen que contra Costa Rica debieron ser más. Sí, es cierto, contra Costa Rica uno le pedía más a México, pero cuando comparas equipo Estados Unidos y equipo México, lo de México tú ves más asociaciones, saben más a lo que juega. Ya el equipo del Tata Martino tiene una estructura que en Estados Unidos no se ve. Claro. ¿Qué te dice este mapa de calor de Estados Unidos contra Honduras, Andrés? Que no tiene profundidad, únicamente por derecha, y que le cuesta llevar la pelota al área, que le cuesta el pase-gol, que también retrocede mucho. Mirá la cantidad de posesión que tiene dentro de su propia área, incluso en su fase defensiva, que no ha tenido control del partido, y que juega un juego, un partido muy lejos del área rival, que es donde necesita estar, y que no da tampoco esa seguridad, esa garantía de manejar el partido. Porque si lo comparamos con México, y el otro segmento que pueden buscar en YouTube, donde analizábamos el partido con Costa Rica, decíamos, bueno, México tuvo el control del partido todo el tiempo. Y lo que le podemos reclamar es que México tiene que ser más creativo a la hora de generar situaciones de gol, teniendo el control del partido todo el tiempo. Aquí está el mapa de calor de México, donde tiene mucho menos en su campo, obviamente el área donde aparece el arquero, pero después mucho menos en su campo, y también le falta profundidad, pero siente el control de juego todo el tiempo. Estados Unidos no tiene profundidad, pero tampoco está en control de juego todo el tiempo. Por eso me parece que llega con mejores sensaciones México que Estados Unidos, pero es una cuestión de sensaciones, partido a partido. Jugadores tienen Estados Unidos como para decir, bueno, nos paramos contra México, lo que dice John es real. Para Estados Unidos es una final, por el momento en el que vive, y ahí tiene que aparecer la jerarquía de jugadores como para decir, podemos competir mejor de lo que hemos hecho. Y la final de Copa Oro de 2019, John, el 1-0 de México sobre Estados Unidos en el Soldier Field. Claro, desde esa fecha hasta hoy, los dos equipos han evolucionado mucho. Pero tú imaginas un partido como ese, o va a ser completamente distinto por aquello de la evolución de ambos equipos. Ojalá me equivoque, pero yo me imagino un contundente 0-0 que se vayan a penales después de lo que vi ayer aquí en Denver, de ambas elecciones, como que pinta para pocos goles y un empate y que se fueran a los penales. Ya lo que quería comentar, que es muy importante, pararon el partido con lo del grito al saque. Y así como en Dallas me tocó ver que pararon el partido al minuto 61, pero era como un comité de seguridad de un partido amistoso. Ayer es con CACAF presionado por FIFA y se paró el juego. Y ahora que va a ser Estados Unidos, ese grito no hay manera de controlarlo más que paren la venta de alcohol en el estadio. Eso es lo que yo siento que se va a dar y le puede afectar a México. Porque en el ranking mundial, por ejemplo, el hecho de que México empató con Costa Rica tenía posibilidad de brincar como a 9 en el ranking mundial y no lo hizo. Creo que hoy está en el 11. Entonces, nomás ojo con ese tema, porque yo sí creo que FIFA le va a meter presión a CONCACAF y va a llegar un momento que van a posponer un juego y se va a armar un tango. Porque si no lo hacen, si la gente está demostrando que no está respetando, yo creo que llegó el momento que FIFA tiene que meter mano y decir, ahí les va el primer trancazo. Y si eso no les sirve, vamos a ver qué hacemos. Entonces, ojo con eso, porque yo pensaría que el domingo se va a vivir algo muy similar. O sea, que el jugador número 12 de México va a ser su peor enemigo. Puede meter un gol en contra. Para un jugador de tu equipo, pues te puede meter un gol en contra, claramente. Y dejarlo sobre la lona. Gracias, John. La posibilidad del ranking de ser cabeza de serie en el mundial, si te quitan esos puntos, te puede afectar. Bueno, y nosotros aquí hablando de fútbol, de estilo, de contundencia. Y terminamos por lo que no queremos que suceda el próximo domingo en la final. Gracias, señores. Gracias. 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 Gracias.